¿Cuáles son los datos de cifras récord de llegadas de turistas y Lanzarote en particular terminó con 5 millones y medio de pasajeros? Por tanto, eso ha repercutido sin duda en la ocupación de los establecimientos alojativos. Luego, concluyó el año con un cierre medio de una ocupación media de un 77,15, esto ha supuesto algo más de siete puntos, casi ocho puntos, siete puntos de diferencia con respecto al 2010. Esto quiere decir que, efectivamente, es una media. Tenemos meses con ocupación buena, meses que son, por lo general, por encima del 80%. En este caso, sigue siendo el mes de agosto, sobre todo gracias al mercado nacional en el que estamos muy bien posicionados. No obstante, y esas cifras también se han quedado reflejadas en los datos de promotor del Gobierno de Canarias, se ha perdido mercado nacional, en particular mercado peninsular. Por tanto, eso afecta, obviamente, a que esos meses de agosto podríamos haber tenido algunos puntos más, pero, en definitiva, se quedó en un 87%, mes de más ocupación. Y, por el otro lado, nos encontramos con meses que aún siguen siendo muy estacionales, con una ocupación baja, como es el mes de mayo, un 61,93, casi 62 puntos. Mes de junio, algo mejor que en otros años, pero aún por debajo de un 70, un 69, e, igualmente, el mes de diciembre. El mes de diciembre, aunque hay días importantes, días festivos, algún puente o acuadicto que hemos tenido, pero, en cualquier caso, es un mes que, en varias ocasiones, llegamos a un 70%. En este caso, el mes de diciembre se quedó en un 66,5%. Esto es importante a la hora de hablar también de los datos de desempleo, de contratación, etcétera. Y que ya, bueno, pues, en alguna intervención hecha en estos días atrás, comentábamos, el sector hotelero, el sector turístico, pues, tiene una fluctuación que se ven en nuestros datos de ocupación y en las llegadas de pasajeros. Mes a mes va cambiando, no solo mes a mes, sino día a día, semana a semana. Por tanto, la contratación es igual. Los meses de alta ocupación se contrata y los meses en los que no hay ocupación o la ocupación es baja, pues, obviamente, se utiliza por la plantilla fija con la que se cuentan los establecimientos. Pero, sin duda, los datos que se registran en la estadística de empleo y desempleo muestran que el sector turístico, y, en particular, el hotelero, realiza contratación. Bueno, hablando de las zonas con mayor ocupación a lo largo de este año 2011, han sido, pues, tanto Playa Blanca como Puerto del Carmen, por encima del 78%, siendo Costa Teguise, pues, la zona que quedó con menor ocupación dentro de las zonas turísticas. Bien, y en cuanto a tipología, pues, la modalidad del apartahotel sigue siendo, pues, una de las tipologías de establecimientos, pues, más demandadas. Los apartamentos y, por supuesto, los hoteles de cuatro estrellas. El desarrollo de la ocupación de este año ha sido bastante, en cuanto a cifras finales ha sido, pues, positivo. Ese cierre con el 77,15 nos hace ser optimistas cara al futuro. Y, de otro lado, viene a, de alguna manera, confirmar que los esfuerzos que se han venido realizando en diferentes campos, tanto de la promoción como del trabajo conjunto, y, por qué no, también aquí, en este resultado final, influye el hecho del trasvase de clientes de otros destinos turísticos que hemos tenido, principalmente, en los primeros meses del año que terminó. Otra cosa que ha ayudado a este crecimiento, indudablemente, está lo de las tasas aéreas. Como ustedes saben, pues, contando con ese apoyo de parte de las instituciones públicas, de alguna manera, hemos garantizado la afluencia de turistas. Comparando este año, pues, vemos que se nota ese ligero crecimiento, pues, ya, desde el año 2008, cuando cerramos con un 72, la caída importante, grande, que tuvimos en el 9, que llegamos a un 65%, el año 2010 cerramos con un 69,42, y este año, pues, cerramos con un 77,15. Evidentemente, este crecimiento, el número de pasajeros, el número de ocupación hotelera que hemos tenido, ha, como he comentado antes, pues, ha sido fruto de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo ha venido también centrado en, de alguna manera, penalizar esas rentabilidades que normalmente venían trayendo los establecimientos. No hay que perder de vista que el tema de la estructura de costos sigue siendo la misma, incluso creciendo, pero, lamentablemente, los precios de venta no se pueden, no se han podido tocar. Estamos trabajando en niveles de precios de hace muchísimos años con unos incrementos que no se han podido llevar ni se han podido trasladar al quente final, pues, precisamente porque la coyuntura del momento, tanto, por un lado, la tan nombrada situación económica, y, por el otro lado, que esos desvíos que hemos tenido de otros destinos generalmente han ido a precios inferiores y los, normalmente, los clientes ya tenían sus vacaciones preestablecidas con unos niveles de gasto que, lamentablemente, aquí no hemos podido, no hemos podido repercutir, ¿no? Por tanto, la tendencia para el año que viene, esperamos con los datos que tenemos de los slots que Susana nos va a comentar en este momento, nos hacen ser, de alguna manera, optimistas, sin embargo, reclaman de un esfuerzo mayor y será lo que ahora, en la próxima feria de Madrid, la próxima semana, pues, tengamos que reforzar alianzas con otros turoperadores y quizá el poder llegar a algunos acuerdos, pues, tanto a nivel empresarial como a nivel institucional, sobre todo, para que la promoción de la isla siga siendo, pues, mucho más fuerte y estar mucho más presente, en este caso, en el mercado nacional, pero, desde luego, tenemos que seguir avanzando porque hay otros mercados que, como nos va a indicar Susana ahora, veremos que se están perdiendo clientes, ¿no? Datos de 2011, comparativo con otros años, incremento de, sí, de turistas, no tanto incremento como quisiéramos en precios y, por tanto, en rentabilidades y, por tanto, en el deseo de contratar muchos más empleados de los que quisiéramos, ¿no? Pero sí que lo que deseamos es que, cara a este 2012, por un lado, siga habiendo un incremento positivo, seguramente veremos incrementos más ligeros, incrementos menores, el año pasado, pues, ya dábamos cifras de incrementos de un 10%, de un 12%, de un 9%, ojalá podamos conseguir ese incremento, pero, obviamente, la incorporación de una base en Lanzarote, de una compañía aérea que todos conocemos, lo Coase Ryanair, ese trasvase comentaba Héctor, ha permitido estos incrementos históricos. Ahora, el comparativo del 2012 se va a hacer sobre el 2011, donde ya tenemos unos datos ya récord. Nuestro deseo es que seguir incrementando, por supuesto, el número de pasajeros y los precios que tenemos ahora y los ingresos son los mismos que hace 10 años, tenemos que vender mucho más, tenemos que vender mucho más, por tanto, tenemos que seguir recibiendo, intentar recibir muchos más turistas. La situación de slots en este invierno, que ha comenzado en octubre del año pasado, todavía nos quedan tres meses por delante, que es el inicio, precisamente, de este 2012. Pues, la situación, bueno, pues, no es lo buena que nos gustaría, a principios del invierno se presentaban unas previsiones de slots para Anzalote, por ejemplo, rozando el 10% de incremento con respecto al invierno, 10-11. Todos los meses y semanalmente, pues, se van actualizando, según las ventas, obviamente, de las compañías, de los turoperadores. Y la situación de capacidad aérea, de slots, para este invierno, que está por terminar, bueno, nos quedan tres meses, pero que es el inicio del 2012, pues, se reduce a un 0,7 de incremento con respecto al año pasado. Es decir, muy lejos de esa primera capacidad que nos presentaban. Bien, por tanto, desde 1.272.736 pasajeros que recibimos el invierno pasado, 10-11, la previsión de este año es que simplemente parece que aumentamos en 0,7%, 1.281.339. Es la isla que menos crece, en previsión, por el momento nos quedan tres meses. Esperemos que cualquier cambio, y ahora, pues, como bien comentaba, esto nos vamos a sentar en Fitur, para ver cómo se cierra este invierno y cómo se plantea el verano. Esperemos que lo que queda de tres meses, pues, esa previsión no vaya a la baja, sino, todo lo contrario, que consigamos en esta última recta final del invierno incrementar. Veremos en qué mercados. Y, bueno, pues vamos a ver cómo se plantea. Es difícil ver todavía, casi cuatro meses, cinco meses vista, el verano. Esperamos que, como decimos, siga habiendo una tendencia positiva, aunque sea inferior, por el boom de llegadas que hemos tenido en el 2011. Y en qué mercados, pues, se ha perdido en este invierno, han perdido, pues, capacidad aérea en el Reino Unido, sobreviviente, en Alemania. El Reino Unido, tenemos que ha podido ser, pues, por esas noticias de Thomas Cook, ¿no?, durante, pues, una semana, quince días, muy intensas, que, obviamente, pues, su situación financiera hizo que las reservas disminuyeran y, por tanto, que se hubiese obligado, pues, a reducir capacidad aérea. También, el ligero incremento de, el ligero 6% de capacidad aérea del mercado alemán, del mercado escandinavo. Ahí tenemos una gran baza, hay otras islas, bueno, cada isla tiene sus mercados fuertes, sus mercados débiles, sin duda, para Lanzarote. El mercado escandinavo es una piedra que tenemos ahí, una piedra negra, y que esperemos precisamente en esta feria. Tenemos una cita con un importante turoperador, que ya opera, pero que esperamos firmar, pues, un convenio que nos permita, en esta recta final, incrementar esa capacidad aérea y, por tanto, de llegada de turistas, y tratar ya de cerrar. Se han perdido vuelos en verano, los escandinavos ya no vuelan, será difícil que para este verano se pueda planificar, obviamente, pero que le demos confianza con estos acuerdos de promoción y con un acuerdo, si se puede, plurianual, para que el invierno ya, 12-13, las previsiones de escandinavo sea positiva y que el verano 13, 2013, esperemos que podamos tener vuelos de este mercado, de estos países, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Por tanto, por otro lado, hay datos positivos, hay datos positivos de mercados donde sí se ve incremento de capacidad y, por tanto, eso se traducirá en llegada de turistas de otros países, que sí es importante, obviamente, la estrategia a nivel gobierno canarias y, por tanto, a nivel de cada una de las islas, y en particular Lanzarote, es un poquito la diversificación, no perder nuestros mercados prioritarios, el británico, donde Lanzarote está muy bien posicionado, y el nacional, hablaremos del nacional ahora, y esa recuperación del mercado alemán que llevamos dando, a pesar de que la capacidad en este invierno es negativa. Pero mercados pequeños, donde tenemos que ir rascando turistas y pasajeros, pues es el mercado irlandés, donde obviamente era uno de nuestros mercados principales, ahora ha sido superado por el mercado alemán, pero con un poco de esfuerzo seguimos siendo, como ya sabéis, ahora aproximadamente a final de este mes se dará la Feria de Irlanda, y, bueno, pues no sé si volveremos a ser premiados como mejor destino de sol y playa. Mercado italiano, tenemos cifras positivas de capacidad y de llegada de turistas, mercado en Austria, en Francia, bueno, son datos de, pues con prácticamente, bueno, capacidad de 418 pasajeros que recibimos el invierno pasado, vamos a pasar, si las cifras se mantienen, pues a más de 5.000 franceses que van a llegar. Esto es un pie muy importante para el mercado francés que queremos abrir. Mercado suizo, República Checa, Polonia, países del este, ahí se están dando, estamos recibiendo, pues, porcentajes positivos en cuanto a capacidad aérea, y por tanto esperemos que se vendan, pues es importante los convenios de promoción. Y, bueno, pues el resultado final de disminución de capacidad en algunos mercados y aumento en otros, pues es lo que ha dado, de momento, un incremento que no llega al 1% de capacidad aérea para este invierno. Por tanto, dato positivo, no un buen dato que esperábamos, porque, como digo, es la isla que menos crece en capacidad aérea para este invierno, un 0,7, otros datos, pues, de otras islas casi llegan al 3, al 4 y al 5% de capacidad aérea. Por tanto, bueno, pues ahora a lo largo del día tendremos una reunión con la consejera y doña Astrid Pérez y con el gerente de promotor, perdón, del patronato y la asociación de promoción, vistas a, bueno, planificar la estrategia en Fitur y donde comentaremos estos datos. Y, por tanto, sin duda, la promoción de Héctor Pulido va a ser fundamental para que las capacidades aéreas se mantengan y abrir estos mercados que, bueno, parece que se están dando ya con datos positivos. Pequeños países en el centro de Europa y en países del este, sin perder, obviamente, esos datos que hemos dado de los países escandinavos. Y el mercado peninsular, pues, va a ser una gran incógnita. Sabemos, obviamente, que España está sufriendo, pues, más que otros países, que otros mercados turísticos, emisores para Lanzarote. Por tanto, va a ser importante los acuerdos de colaboración, va a ser muy importante a nivel de todos los países, en cualquier caso, la continuidad de la bonificación de las tasas aéreas. Seguramente, que sea una pregunta vuestra a la que me adelanto. ¿Cómo está la situación después de los últimos, bueno, pues, comentarios en prensa? Bueno, en principio, la intención del Gobierno central, bueno, el Estado, según nos trasladó ayer el presidente del Gobierno, Canario, don Paulino Rivero, es que las tasas se prorroguen, se prorroguen al menos hasta el 30, 31 de marzo. Se prorroguen, puesto que se van a prorrogar los presupuestos de 2011 hasta que se tengan los presupuestos de 2012. Esperemos, hoy hay un consejo de ministros, esperemos que salga publicado, no salió en ese decreto de medias urgentes, efectivamente, pero, tanto el ministro de Industria, Energía y Turismo, don Mansoira, como el ministro de Hacienda, señor Montoro, anunciaron la intención de que se prorroguen. Una de los prorrogados, bueno, pues, la cuestión, obviamente, será plantear cuál es la política de bonificación de las tasas aeroportuarias, para nuevas compañías, para nuevas rutas, para, como bien sabéis, en la última reunión que tuvimos las patronales, en el mes de diciembre, con el presidente del Gobierno, Canario, autonómico, es que, de todos los temas que se trataron, la política de bonificación de las tasas aéreas ha surtido efecto, compartimos con el presidente, pero, obviamente, también pusimos sobre la mesa de que, obviamente, se tienen que establecer otros criterios para el mantenimiento de esas rutas y de esos pasajeros, y, por tanto, que todas las compañías que están apostando por Canarias, y por Lanzarote en particular, pero por toda Canarias, se han beneficiado de cualquier bonificación de tasas. Y, consciente de ello, es simplemente la lejanía que tenemos con Europa, con Península, y creemos, obviamente, que el ministro actual de Turismo es consciente, de ese sobrecoste que, obviamente, cualquier compañía tiene para volar a un destino turístico. Bien, esos son datos de previsión. Y, por último, vamos, obviamente, a comentar datos de inversión, datos de innovación. Como bien sabéis, la Solán, junto con Aetur, ha renovado, ya a finales del año pasado, con vistas a este año, como cuarta edición, el CIDE Turismo. Es un centro, obviamente, de asesoramiento en innovación, en nuevas tecnologías. Y, bueno, pues, resultados desde el 2011, que esperemos que se mantengan en este 2012, lo único que ha habido, pues, un recorte de ayudas hacia el CIDE Turismo por parte del Gobierno de Canarias, en particular por parte del ITC. Y esta ayuda para mantener el asesoramiento, pues, en principio, llegará hasta mayo. Pero datos que os comentará Héctor, donde se demuestra que el empresariado está invirtiendo en innovación, en nuevas tecnologías, y, sin duda, obviamente, pues, la intención que tiene en invertir en rehabilitación alojativa. A Solán y a Aetur compartimos el CIDE turístico, el CIDE de Lanzarote, aunque la Cámara también parece que tiene su CIDE. Nosotros, desde el CIDE, que está dedicado plenamente a lo que es la industria turística, en este año que ha terminado, teníamos un objetivo de atención a empresas, de unas 70 empresas. El resultado final es que se han atendido 87 empresas, con lo cual se ha superado plenamente ese objetivo que se tenía. De las inversiones que se han conseguido por parte, digamos, del Gobierno con subvención, estamos hablando de aproximadamente unos 395.000 euros, que esto ha generado una inversión total, o sea, ha sido una atracción de aproximadamente una inversión de 2.161.000 euros, que las empresas de la isla han invertido, pues, para ponerse, digamos, al día en determinadas actuaciones que han realizado en los establecimientos. No hay duda que estas cifras que comentaba antes Susana respecto a la afluencia y la previsión, consolidado y la previsión que tenemos para el futuro, tienen mucho que ver con lo que podamos ofrecer nosotros en nuestra planta alojativa. Desde luego, la apuesta de nuestra asociación es conseguir que el empresariado siga teniendo en cuenta que la innovación, vamos a hablar de innovación más que de nuevas tecnologías, porque esto de nuevas tecnologías creo que ya no son tan nuevas. Llevamos años hablando de nuevas tecnologías, ya por tanto creo que nuevas no son. Se trata de innovar, y de innovar en todo, porque, bueno, debemos ser conscientes que los competidores, los mercados competidores, no paran, y ellos están día a día presentando nuevas posibilidades tanto de comercialización como de producto. Esta semana fue en la feria de turismo en Utrex, es una feria pequeña dedicada al mercado holandés, a la que tuve la oportunidad de asistir, y la verdad que me he quedado sorprendido de la capacidad que tienen otros destinos turísticos de presentarse en un mercado tan importante para nosotros, que España es el destino turístico número dos para el mercado holandés, sin embargo nuestra presencia allí no parecía tan, no parecía que tuviese ese rango, ¿no? Entiendo que la innovación es fundamental para que a la hora de tanto el operador como el propio cliente elegir su destino de vacaciones, le haga llegar a ese paso. Entonces, considero que este esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno de Canarias por mantener también las redes CIDES, son fundamentales. Como les decía, los datos, no les voy a aburrir con tantos datos, de las empresas atendidas, de los eventos que se han realizado, las empresas asistentes a eventos, y sobre todo en los apartados donde se está haciendo mayor énfasis, ¿no?, en cuanto a la inversión y el asesoramiento por la red CIDES, en este caso por nuestro técnico de Asolán, Lola, que como ustedes saben es la persona que lleva este apartado dentro de la asociación. Todo esto viene, pues, de alguna manera encaminado, primero, pues, para identificar las áreas de mejora, rediseñar los nuevos modelos de negocio, la elaboración de proyectos, y sobre todo que sean proyectos todos innovadores, aplicando las tecnologías más vanguardistas y más recientes, ¿no? Se intenta también asesorar para conseguir la ayuda pública y, desde luego, buscando los socios empresariales y el personal especializado. Por tanto, también me gustaría que esta presentación de datos, pues, sirviese para animar al empresariado a que contacte con Asolán. Este año, como ha comentado Susana, inicialmente hemos firmado el acuerdo. No sabemos si el año que viene, pues, quizá debido a estos ajustes presupuestarios que están todos los días comunicándonos desde todas las instituciones oficiales, podamos tenerlo o no. Por tanto, creo que sería importante que este año se aprovechase esa existencia de esta red e intentar conseguir, pues, lo mejor para el empresariado de la isla de Lanzarote. Canarias ha perdido 200.000 turistas nacionales, por lo contrario, ha crecido y ha crecido en 1.700.000 en turismo extranjero. O sea, que es consciente y, bueno, pues, una vez salgan los datos pormenorizados por islas, conoceremos el porcentaje que nos afecta y el número de turistas. Efectivamente, ya lo íbamos anunciando, lo anunciábamos previo cuando llegaba la temporada de verano y lo comentamos, obviamente, con cara al verano este que ya 2012. Es un mercado, sobre todo, muy importante para alguna de las islas, entre ellas Lanzarote, es nuestro segundo mercado, también para Tenerife. Así, pues, sin duda, por lo menos desde el Gobierno de Canarias, Promotor es consciente de la debilidad de este mercado y se prevén, pues, hacer campañas de continuidad y campañas de choque para el mercado nacional. Hoy nos sentaremos con la consejera de Turismo, Astrid, y el gerente de la Sociedad de Promoción y Patronato, presidente, para, bueno, pues, ver, prever y planificar la agenda para este encuentro de Fitur y, obviamente, tener los primeros contactos con los turoperadores nacionales. De ahí nuestra insistencia en el tema de bonificación y de las tasas aéreas y la importancia, sobre todo, con la conectividad de península. Si bien es importante, pues, a nivel Europa y, bueno, pues, la política de bonificaciones que se pueda establecer para dar continuidad, poníamos sobre la mesa las patronales turísticas en el mes de diciembre, en la reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, la necesidad de puentes aéreos y unas tarifas planas con península. Es decir, vamos a sufrir, seguramente el mercado nacional volverá a sufrir en llegadas para Canarias. Esperemos que sea menos de lo que sea de los datos que se han obtenido, es decir, que ni mucho menos llegan a esos 200.000 turistas, que muchos de ellos eran de Lanzarote, son de Lanzarote. Y, por supuesto, va a ser fundamental el precio del vuelo, el precio de la conectividad. Y, por supuesto, no son buenas noticias precisamente el que se eliminen rutas, comentar la de Europa, obviamente, con Air Berlin. Hay una compañía interesada en establecer, en retomar esa ruta, que vamos a... Tenemos cita con ella en Fitur y esperemos que ocupe, por lo menos, ese hueco. Pero nuestra intención no es que unas compañías suplanten a otras, sino que precisamente tengamos capacidad y para eso la promoción es fundamental y las tasas aéreas para que se aumenten las frecuencias y, por supuesto, se pongan nuevas rutas. Así que no es buena noticia. Obviamente, una de las citas es con Travelplan, importante tu operador del grupo, y, por supuesto, pues inmediatamente suplantar. También estamos sufriendo la conectividad con Península, sin duda. La misma para ir a Fitur, nos encontramos con, por lo menos para el martes, con dos compañías que operan. Entonces, no está ayudando mucho, obviamente, principalmente, la crisis que está viviendo en España, el mercado peninsular, y que, obviamente, si no hay ocupación, pues no... En los vuelos, pues se retiran vuelos. Así que, pues la bonificación de las tasas va a ser importante para mantener rutas y la promoción. No hay tiempo material porque estamos ya en el 2012, AENA no tiene comunicación de que ahora mismo aplique tasas, por tanto, la actuación inmediata es que ahora mismo se prorroguen tan y como están. Es decir, Ryanair, por decir un nombre o cualquier otra compañía que se haya implantado el año pasado, bueno, pues para este año, ojalá siga incrementándose en porcentajes como lo ha hecho, ¿no? pero sus datos de pasajeros se van a contrastar con los del 2011. Por tanto, el incremento que se pueda prever de nuevos pasajeros pues no va a ser tan importante como el que ha tenido y, por tanto, esa bonificación de tasas no va a ser del 100% en todos sus... en los datos. Es decir, de pasar de cero a no sé cuánto ha traído este año, un millón y pico, pues es importante. Ahora, vamos a ver lo que trae en el 2012, pues tal vez un 5, un 10% más, será sobre ese porcentaje sobre el que se bonifique. Bien, por tanto, ahora mismo, en el 2012 podemos entrar en una situación en que todas las compañías implantadas, bueno, pues unas tal vez quitan vuelos, esperemos que no, y otras vayan poniendo, pero partiremos ya pues de una base en la que todas las líneas más o menos puedan estar implantadas. Entonces, ¿es importante esa bonificación específica para los que aumenten pasajeros? Pues sí, seguirá siendo importante, pero que va a ser el efecto sobre cada una de ellas va a ser el mismo ahora mismo, pero bueno, veremos cómo se estructura esa nueva política de tasas, de bonificación de tasas. Otras bonificaciones existentes, pues son lógicas y para todas por igual, nuevas rutas de nuevos mercados, es decir, tenemos el mercado italiano, el francés que hemos comentado, el escandinavo, donde hay todas las compañías pueden abrir rutas, por tanto, todas las compañías se pueden beneficiar en principio de esta bonificación. Digo, más pasajeros, partirán más o menos todas ya de su nivel de operación, estándar para este 2012, o sea, que todas van a partir de sus datos. Y, por otro lado, pues sí, las de nuevas, implantación de nuevas rutas, aumento de frecuencias, operación, en vez de en días puntas, como bien sabemos, los jueves, martes, etcétera, pues que operen en días valle, son criterios, obviamente, pues que son coherentes, ¿no?, y afectan a todas por igual. Pero, bueno, el presidente del gobierno de Canarias, total preisposición, obviamente, de establecer una política de bonificación de tasas, que, obviamente, pues sea flexible y según los mercados o en la, que queramos operar, sin duda, se beneficien todas. Ya digo, una cosa es el que una compañía inicie de cero y pongo el caso que a lo mejor se da este año también, pues si a Iberia creas una nueva compañía de bajo coste, Iberia Express, es una nueva compañía, una nueva compañía y, por tanto, si empieza a operar este año, empezará, con respecto al año pasado, de cero a lo que consiga traer de nuevo, también posibilidades tienen Vueling, que apenas ha operado, ha tenido un vuelo, de implantarse con un volumen importante de pasajeros o EasyJet, o sea, es decir, es una política que ha sido para todas, para todas las compañías y, vale, unas han partido de cero, otras han partido ya un porcentaje de volumen que tenía, pero es como cualquier incentivo que se ponga para activar en un momento dado un sector, una economía, una actividad industrial, es decir, de un momento hacia atrás, pues las compañías existentes o las empresas existentes en un sector a lo mejor no se benefician y dirán, pues a partir del uno de las nuevas empresas se benefician de eso y qué pasa que yo he invertido y no me he podido beneficiar, o sea, eso pasa no ahora mismo en el transporte aéreo, sino ha pasado y seguirá pasando en, ponemos el ejemplo de bonificaciones durante el año pasado en nuevas contrataciones o en cierto tipo de empleo, bueno, pues sobre la que un establecimiento o una empresa que haya contratado un mes antes, pues a lo mejor no se beneficia de una nueva política que aparezca a partir de una fecha y empresas que van a empezar a contratar, pues a partir de esa fecha sí se benefician pues de esa contratación, de esas bonificaciones, etcétera. O sea, que no es cuestión de criticar las políticas que se ponen en marcha, precisamente con la intención de activar, en ese momento teníamos la necesidad hace dos años, desde el 2009 que iba decreciendo, de recuperar de una forma importante los pasajeros y los turistas llegados, pues se implanta una política, unos criterios que han tenido resultados, pues ahora la política será cambiar para mantener, obviamente, los pasajeros de todas las compañías, incentivar mucho más, con un 100% a lo mejor, las nuevas rutas en nuevos mercados. Yo, me pueden hablar de los hechos pero yo he vivido los hechos, yo sigo siendo miembro del consejo de la EPL, estuve precisamente en ese consejo que duró más de cinco horas y entonces, ahí me pueden comentar los hechos pero yo los he vivido. Bien, serán conscientes y el grupo de trabajadores que están actualmente si es momento para ir a la huelga o no, para anunciar una huelga o no, libres son de manifestar sus reivindicaciones pero los hechos están y la decisión del consejo de administración también ha sido anunciada. Por tanto, reflexión al comité de empresa de los trabajadores de la situación turística, de la imagen turística y obviamente pues por supuesto tendrá su repercusión si así lo anuncian y esperemos que no vaya a la huelga podrá tener su repercusión turística y su repercusión económica perdón en las cuentas sin duda de los centros turísticos que tras conseguir sanear y recuperar buenos datos y tal vez si es así pues se tendrá que tomar medidas de nuevo de ajustes para terminar un año 2012 que se prevé con ciertos beneficios si esos beneficios dados por ingresos si no se obtienen por posible indicio de huelga. Los del verano slots del verano todavía no se tienen hay todavía todo el mes hasta el 31 de enero fecha para que las compañías sigan programando y comuniquen sus slots hasta que a principios de febrero tendremos una previsión de todas formas es una previsión que mes a mes va cambiando y la realidad es que de lo que anuncian puede variar hasta un 10% entonces vamos a ver lo que se presenta que será un poco en el mes de enero en el mes de febrero perdón y como bien has comentado somos optimistas moderadamente optimistas y esperemos que al menos con uno, dos, tres puntos por encima o sea podemos terminar el 2012 por encima de este año bien aeropuerto efectivamente no tenemos ninguna ninguna noticia al respecto entendemos los cambios que ha habido obviamente por las elecciones nacionales y lo que sí tenemos buen conocimiento obviamente es la la importancia que nuestra consejera de turismo le da al respecto y ha planteado la pregunta además como parlamentaria en el en el parlamento canario y una vez bueno se asiente obviamente el gobierno actual de como prioridad bueno pues estas las medidas estructurales y medidas urgentes que que tomar sin duda la siguiente baza será pues obviamente las infraestructuras de Lanzarote y entre ellas está la la pista esperemos que dentro de de las inversiones que pueda contemplar el el ministerio de fomento como anunciaba su su ministra importantes necesarias entre ellas por supuesto este y así se lo se lo puede trasladar el ministro de industria energía y turismo sea por supuesto la ampliación de la pista de de Lanzarote esperemos que sea en ella no se puede hablar si de rentabilidad o no de de una de una infraestructura estamos viendo que Lanzarote es el noveno aeropuerto de España el conjunto de los aeropuertos canarios o al menos cuatro principales sin duda son aeropuertos rentables por tanto la rentabilidad está más que justificada y garantizada porque si no tendremos que hablar de otras infraestructuras aeroportuarias construidas no operativas y con un despilfarro tremendo como puede ser Castellón León Ciudad Real y bueno pues una nueva ampliación en Galicia contando con tres aeropuertos con un nave que va a llegar y bueno no solo Galicia sino toda la península por tanto creo que es incuestionable es incuestionable la inversión de la ampliación de la pista de Lanzarote en la pista león de la pista la pista de la pista de la pista Gracias.